Otro porque en vivo, para que puedas ver exactamente cómo funciona, que es un colega, un amigo nuevo que me estaba haciendo preguntas antes de comenzar, cómo va a funcionar esto, etcétera, etcétera, y qué tal si no me va. Y le dije, no te preocupes, esto es biología, siempre funciona y nosotros vamos a, como le hicimos con nuestro gran amigo Richard Osterudy, a hablar con nuestro colega Santiago. Muchísimas gracias por tomar tu tiempo, vamos a tratar un poquito de, no, aquí estamos para ver si apoyamos a tu marketing, que ya sé que tienes varias empresas diferentes y lo bonito es que el porqué de la empresa, al igual que el porqué de Apple es el porqué de Steve Jobs, el porqué de todas sus empresas es tu porqué. Entonces, hay mucha gente que piensa que, bueno, yo tengo un porqué para este y otro porqué para otro, y eso es, quiero aclarar una pequeña confusión. El porqué del cual estamos nosotros hablando no es la misión. Hay algunos que piensan, la misión de mi empresa es tal, 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 el propósito de mi empresa es tal, 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 y obviamente con diferentes empresas vas a tener diferentes misiones y diferentes propósitos. Pero el porqué de la empresa siempre va a ser el tuyo, como el fundador, y eso es, es, es la programación que te impulsó a crear esas empresas desde el principio. Entonces, no importa de cuál hablamos, porque siempre va a ser lo mismo. Entonces, te voy a hacer varias preguntas entre amigos y a ver si con esas preguntas vamos a descubrir el porqué y vamos también a hacer el mensaje tuyo que podrías poner en tus sitios web para tu marketing. Y todos los que estén viendo este proceso, acuérdense de que en el curso y en los webinarios, y obviamente también en Acumal, México, en la Riviera Maya, con las tortugas, vamos a estar haciendo esto y mucho, mucho más para, para que lo sepan ustedes. Ok, Santiago, cuéntame, por favor, de algo que te haya pasado a ti en los últimos dos, tres meses en alguno de tus negocios, con tu trabajo, con otra persona que te hizo a ti sentirte personalmente exitoso. Bueno, por ejemplo, un cliente en una de las divisiones de la empresa tenía serios problemas de palomas en la casa desde hace muchísimos años. Implementamos una serie de estudios, experimentos, hasta que finalmente dimos con la clave de cómo resolver su problema. Y para esta persona que estaba ya prácticamente pensando en vender la casa, no sabía cómo resolver el problema, me hablaba de que no podía dormir por las noches, de que realmente se había convertido en un infierno, recuperó su casa. Y es una persona que está feliz. Eso nos hizo sentir muy bien. ¿Y qué parte del hecho de que después de tantos años que no lo hubiera ponido, nadie lo pudo, lo pudo resolucionar, qué parte de eso te hizo a ti sentirte exitoso? Tú eres el único que pudiste hacerlo. Es que realmente nosotros encaramos el problema de otra manera. En vez de empezar a venderle productos y decirle, bueno, acá tienes que colocar redes, pinches, anti-aves, un equipo, otro y seguir probando. Porque la técnica normal es como la del médico. Uno va al médico y dice, me duele el pecho, el médico te da un remedio y venía una semana. Si no te funciona, te dice, bueno, cambiamos el remedio. Y uno dice, pero hace una semana que no voy a trabajar, ¿quién me paga el remedio que ya compré? Nadie se hace cargo. Te dice, te cambio el remedio y seguimos probando y a ver si tenemos suerte. Es como una especie de casino a veces. Sí, 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 sí. Entonces nosotros le dijimos, vamos a hacer de una manera diferente. Tu caso es muy serio. Vamos a aprovechar para utilizar nuevas tecnologías para probar. Y cuando demos en el clavo, la combinación de elementos que encontramos, te vamos a pasar el presupuesto. Si vos lo podés pagar, bien. Y si no, quedamos amigos. A nosotros nos sirve como experimento para el desarrollo del producto. Y así fue. Probamos diferentes cosas. Nos llevó tres meses resolver el problema. Pero por un lado, el cliente quedó muy conforme. Y por otro lado, a nosotros nos sirvió como prueba y testimonio de nuevas tecnologías, de combinación, de nuevos productos que estamos desarrollando. Porque nosotros, además de comprar y vender lo que es comercial, hacemos investigación y desarrollo de productos. Y entonces, de esa manera, creo que hubo un beneficio mutuo. Y nos hizo sentir muy bien a los dos y creó un lazo con este cliente que seguramente nos va a recomendar. Perfecto. ¿Y qué parte del hecho de que tú tomaste una perspectiva distinta a todos los demás es importante para ti? Es que realmente, en el fondo, espero que nuestros clientes no nos oigan, yo disfruto la experimentación. Yo disfruto mucho dos cosas en la vida, que es experimentar la experimentación y los proyectos. Y por otro lado, lo que es la exploración, conocer nuevos lugares, viajar mucho, es algo que me gusta. Entonces, a veces prácticamente pienso para adentro y trato de que nadie se entere, de decir que mis clientes no se enteren que yo disfruto mi trabajo, a ver si me quieren cobrar. Ay, qué bueno, perfecto, hermano. Ok, vamos a hacer un cambio de rumbo y ahora vamos a tratar de algo que te haya pasado que no tenga nada que ver con el trabajo. O sea, que tenga que ver con tu familia, con tu salud, con tu hobby, algo que te gusta hacer, con tus amigos. ¿Qué te hizo sentir, algún incidente con una persona específica que te haya pasado en los últimos par de meses, qué te hizo sentirte exitoso? Bueno, quizá tenga que ver con el trabajo, pero en realidad no hay un empleado que tiene problemas de drogas. Y este empleado realmente quería dejar de trabajar, no estaba ya ni siquiera durmiendo todas las noches en su casa con su familia, con sus hijos, tiene dos hijos. Y nos pusimos en campaña, yo a la cabeza, pero el resto del equipo de trabajo también, de tratar de reencaminar a esta persona que vaya de a poco dejando las drogas, que vaya ordenando su vida. Le dimos tiempo para pensar, para reflexionar, apoyo y creo que lo estamos sacando adelante. Y eso, la verdad que más que el hecho de recuperar a un empleado que es un buen trabajador, que quizás se podría haber entrenado otra persona, inclusive a menor costo, nos llena de saber que una persona que trabaja en la empresa hace ocho años pueda seguir con nosotros y vamos a estar a su disposición para resolver sus problemas. ¿Y qué parte del hecho de que tomaron una posición un poco diferente? A muchos, ¿no? Porque me imagino que muchas otras empresas lo hubieran despedido y ya a buscar a otro. Teníamos todas las causas para despedirlo sin pagarle un centavo. ¿Y por qué lo hicieron de manera distinta? Porque creo que en el fondo, para mí personalmente, que soy el que toma las decisiones, la parte económica no es tan importante. Yo disfruto otras cosas. Entonces, lo evalúo desde otro lugar. Yo sé que esta persona va a estar mucho más contenta trabajando con nosotros, que salvamos una familia, que sus compañeros también están agradecidos y que saben que atrás de un jefe también hay una persona. Entonces, me parece que más por cómo yo organizo mis empresas, que soy una persona que no está presente en absoluto, creo que es muy importante para ellos saber que no hay un tipo como César levantando o bajando el dedo, sino una persona que dentro de lo que es su función estimula lo humano y premia y a mí me interesa mucho todo eso. ¿Y es importante para ti pensar diferentemente a los demás? Es que realmente me cuesta muchísimo pensar como los demás. Es algo que siempre en ese sentido fui diferente. Es como que durante toda la etapa escolar yo sufrí mucho el hecho de que intentaran normalizarme. Fue la etapa de la escuela primaria, mi niñez, fue de gran sufrimiento porque todos mis educadores intentaron normalizarme, meterme en la caja y yo no entraba. Me metían un brazo y salía el otro. Es como que... y trataban de conseguir su objetivo a base de castigo. Castigo, castigo, castigo. Nunca me voy a olvidar, un profesor de matemática, para mí las matemáticas son muy fáciles, ¿no? Entonces, este señor, como aparentemente le daba cierta bronca que yo participara e entendiera, me ponía malas notas por hablar, por ejemplo. Entonces, trataba de nivelar para que mi nota esté siempre al borde de llevarme la materia, poniéndome... Era una cosa como ridícula, ¿no? Y, este... bueno, justamente ahora ya siendo adulto, disfruto eso de ser diferente, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, a ti te gusta retar todo lo que sea, ¿no? O sea, retar el status quo, si todo el mundo lo hace así, pues yo me voy para acá. No, no es que busco ser diferente, sino que naturalmente algunas cosas... No es que yo voy a McDonald's y agarro la hamburguesa al revés. Sí, 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 sí. O decidí que póngale la carne afuera y el pan adentro para ser raro. No, no. Pero algunas cosas me gusta hacerlas de la manera en que yo las veo. Y para mí es importante poder... bueno, poder mantener mi postura. Y también decir... como me dijo una vez un amigo, estábamos jugando al fútbol y yo hice un mal pase y me dice, jugá más normal, la gente no es tonta. Y también es una realidad. Sí, sí. Si la gente... si la mayoría de la gente hace algo de una manera, es porque ya se ha probado que así funciona. No quita que no se puede innovar, pero hacer las cosas como el resto de la gente también tiene beneficios. Y es importante para ti buscar una forma mejor de hacer las cosas, mejorar. Sí, realmente me apasiona. La experimentación me apasiona. Si te das cuenta, me contaste la misma historia dos veces, como siempre. Primero intentaste buscar una mejor forma de resolver el problema con las palomas que nadie había podido resolver. Experimentaste, etcétera, etcétera. Y por otro lado, intentaste encontrar una mejor forma de salvar tu empleado de lo que harían los demás, que serían despedirlo y entrenar a otro. Entonces, para ti es muy importante siempre buscar mejores formas de hacer las cosas. ¿Verdad que sí? Sí. Ese es tu porqué, hermano. Ese es el porqué de mi empresa. Entonces, buscar una mejor forma de hacer las cosas y compartirla. Ahora, háblame de cómo le das vida a ese porqué. Cuando tú estás trabajando con tu gente, cuando estás hablando con un cliente, ¿cómo les haces saber que tú quieres innovar, quieres experimentar? ¿Quieres todo eso? Dime cómo le das vida. Bueno, en mis empresas lo que hay es una estructura completamente horizontal. A diferencia de la clásica estructura en que hay un jefe con personas que van bajando órdenes y finalmente se pretende que los de abajo de todos sean un poco más que máquinas que hacen trabajos repetitivos. En mi caso, yo implemento un sistema que supongo que no es mío, pero la verdad que yo no lo aprendí de ningún lado. Y lo converso con mis empleados y les digo, esto es como un equipo de fútbol. Y yo soy como el director técnico. No me pidan que entre a jugar. Los que tienen que hacer el partido son ustedes. Pero en un equipo de fútbol no hay un jefe y gente que sigue órdenes. Sino que depende de la jugada, depende de la actividad, de la situación. Hay alguien, por ejemplo, si hay un tiro libre, el arquero es el que manda, el que organiza la barrera. Pero si el equipo tiene que cobrar un penal, el arquero va a estar a 60 metros mirando la jugada sin hacer absolutamente nada. O sea que cambia los roles, cambia el liderazgo de acuerdo a la situación. Y yo me doy cuenta que de esa manera cada uno de a poco va como especializándose. Naturalmente, estas personas, por ejemplo, alguien dice, vos dejame tal tarea que a mí me sale bien. Y que aquel haga tal otra porque lo que sea. Porque es más alto, porque es más bajo, porque es más ágil, porque es más habilidoso, tiene más paciencia o es detallista o pronuncia mejor. Y entonces ellos mismos, yo no contrato a una persona para hacer un trabajo. Si no contrato a una persona, porque quizá estamos con muchas tareas para colaborar. Y solo, sola a esa persona, sin que nadie le diga, vos vas a poner sellos todo el día. Esa persona va encontrando la tarea en que se siente cómodo. Inclusive, los, y esto es muy importante, yo los insto y los trato de desafiar para que busquen la innovación por ellos solos. Porque ellos son los que están en contacto con las herramientas, con los proveedores y con los clientes. Entonces yo le digo, vos sos el que tenés que, el que tiene que contarme las novedades. Si tiene una idea, todo eso me lo tienen que contar ellos. Y yo soy como un catalizador de todo lo que ocurre. Pero nada más. Me gusta ponerme en un segundo plano. Entonces, entonces, por ejemplo, para comunicar a todo el mundo que tú eres una persona. Ahora en este momento, saben, todos los que están viendo la transmisión, tú y yo, que tú por qué es siempre buscar una mejor forma de hacer las cosas y compartir esa mejor forma para el beneficio de todo el mundo. El resto del mundo no lo sabe. Y la única manera en que el resto del mundo va a conocer que el por qué de tu empresa es siempre buscar una mejor manera de hacer las cosas, es si tú se lo comunicas. Y entonces toda esa gente tiene la oportunidad de decir, wow, yo quiero estar con la empresa de Santiago. Él siempre está buscando, siempre está innovando, siempre está explorando, siempre. Entonces es importante que tú lo expreses claramente a todo el mundo porque luego la gente dice, wow, eso es exactamente lo que yo estaba buscando. Yo tengo un problema único. Todo el mundo piensa que su problema es único, ¿no? Eso ya lo sabes, ¿no? Entonces, ¿qué tal si tu mensaje sería algo como esto? Hola, yo soy Santiago y creo que hay siempre una mejor forma de hacer las cosas. La quiero buscar y quiero compartirla. Creo en una estructura horizontal donde nadie baja órdenes. En implementar sistemas que dependen de la situación. Como un equipo de fútbol donde los roles cambian basados en la situación. Todos se especializan naturalmente basado en su talento. Y yo contrato a la gente para colaborar y que vayan encontrando tareas en las cuales se sienten cómodos para buscar innovación y dar permiso a todos que hagan lo mismo. Yo soy como el catalizador en segundo plano que apoya a toda posibilidad para que las mejores soluciones salgan para resolver tu problema y buscarte un éxito personal. Si eso suena como alguien con quien tú quieres trabajar, danos una llamada. ¿Qué te parece? Increíble, increíble. Me emocionaste. Sos un genio. Sí, te felicito, ¿eh? No, es que lo único que yo hice fue, usando tu palabra, ser el catalizador de lo que tú crees. Y cuando tú, y obviamente nosotros tenemos este video y lo podremos compartir contigo para que tú puedas copiarlo, ponerlo en tus palabras. Me encantó. Sí, ¿no? Entonces, cuando tú expresas al mundo lo que tú crees, les das la oportunidad a toda la gente con quien tienes contacto a que digan, wow, ese Santiago es mi gente. Él me entiende, él me comprende, él sabe lo que yo pienso también. Y de esa manera la conexión es instantánea y la gente quiere trabajar contigo. Dime, me dijiste que era increíble, ahora dime, sin haber tenido la oportunidad de saber lo que iba a pasar, ¿qué tan importante podría ser esto para la comunicación en tu marketing? Yo creo que es cuestión de probarlo porque la idea es tan revolucionaria que digo yo, por ejemplo, tenemos una división que fabrica atendederos de ropa. ¿Cómo va a reaccionar el cliente que entra al sitio web a comprar un tendedero, un lugar donde colocar la ropa para que se seque? ¿Cómo va a reaccionar cuando yo le diga que creo en la creación de equipos multidisciplinarios? Yo no sé. Puede ser una explosión, como le comenté a Álvaro Mendoza ayer, unos experimentos que hicimos en Mercado Libre con cartas de ventas, explotaron, se triplicaron las ventas. ¿O no? Yo no lo sé, suena muy bien, pero habría que ver si realmente el cliente que busca un producto que uno lo ve como algo tan frío, se identifica con un mensaje que es tan profundo como el que estás diciendo vos. Sí, interesantemente. No sé si ustedes, todos los que están viendo esta transmisión, me dan una gran sonrisa porque eso, lo que acabas de expresar tú, es una expresión de tu por qué. Tú quieres saber, vamos a ver si esto mejora los resultados, porque siempre estás buscando una mejor forma de hacer las cosas. Entonces, obviamente es cuestión de probarlo, pero yo te aseguro que cuando expresas lo que crees, vas a atraer mucha más gente que van a ser esos clientes ideales. Y te doy las mil gracias por venir a estar con nosotros a esta transmisión a nivel mundial. Ya lo vieron ustedes, inmediatamente comenzó a expresar su por qué. Y te voy a hacer un pequeño comentario que en los próximos 48 horas, más o menos, te van a saltar como que bombillas. ¡Pum! ¡Ah, por eso yo hago eso! ¡Ah, por eso yo pienso de esta manera! ¡Ah, por eso! Siempre van a ser una reflexión de tu por qué. De estar siempre buscando una mejor manera de hacer las cosas, una innovación, una experimentación para dar un resultado mejor para ti personalmente, como que ya dijiste, que te encanta, pero también para tus clientes. Seguro. Santiago, muchísimas gracias, hermano. Gracias. Perfecto, pues aquí estamos siguiendo aquí con la transmisión en vivo y vamos a tener...